Los embarazos en niñas y adolescentes es otro de los flagelos que siguen en crecimiento, sobre todo en el campo, donde la cifra de casos supera la media nacional y son resultado del abuso sexual. La media nacional es 30, de cada 100 embarazos, 30 son de adolescente. En estos lados te encuentras 20, 15, 25, qué sé yo, bajo la media. Pero en aquellos lados vos llegas a una casa materna y de 100 embarazos o de 10 personas, 10 mujeres que están embarazadas, hasta 5, 6 son adolescentes, es una tragedia. Es más, tragedia digo porque hay niñas hasta de 10 años en algunos casos, de 11, 12 años embarazadas en la casa materna. También lo tienes que vincular con el tema de la violencia sexual y la naturalización de la misma violencia hacia las mujeres, dado que en el campo es muy común ver que niñas y adolescentes estén ya en estado de unión de hechos, una especie de matrimonio infantil, matrimonio forzado se le llama técnicamente, por lo cual eso hace que se incrementen los embarazos en niñas y adolescentes en el campo. Lo otro es la aplicación de las leyes, qué es lo que está pasando. Es decir, como hay una naturalización de la misma violencia hacia las niñas y la adolescencia, entonces no se denuncian. Por casi una década, el Movimiento Comunal de Nicaragua ha implementado en Ginoteca la Estrategia 020 para prevenir el embarazo antes de los 20 años de edad a través de charlas familiares de sensibilización, actividades lúdicas e ideas de emprendimiento para que las niñas, niños y adolescentes desde temprana edad se tracen un proyecto de vida. Conversatorios comunitarios, charlas comunitarias entre padres y madres, entre padres e hijos, entre solo adolescentes, lo que se le llama comunicación en par. El Movimiento Comunal de Nicaragua ubica igual elementos claves sobre el uso de métodos anticonceptivos porque es objetivo de que las relaciones a una determinada edad es difícil contenerla. También se aspira a que el chaval lo sepa decir cuándo y de repente incluso hasta posponer las relaciones. Pero hay situaciones objetivas que tampoco las puedes, como decimos, detener, pero puedes detener el embarazo, puedes prevenir el embarazo. El Movimiento Comunal sugiere que esta estrategia debería ser tomada en cuenta por el gobierno para convertirla en una política pública de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Gualquiria Chavarría, Voz TV.